El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha recibido a la asociación en el consistorio y agradecido el gesto de los empresarios destacando su compromiso social. Quiero volver a dar las gracias porque se está demostrando que entre todos es como se está consiguiendo tener una actitud de colaboración, una actitud generosa y una actitud muy altruista de cara a tratar de que sean los mínimos riesgos posibles el afectarse por el coronavirus. Por su parte, Antonio Canales, en representación de Impulsa, ha querido agradecer el trabajo realizado por las empresas asociadas, las cuales se han encargado de la fabricación y desinfección de estos elementos de protección personal. Mientras que María Casares, coordinadora de los directores de los centros educativos de Algeciras, también ha querido agradecer a los empresarios esta donación a la comunidad educativa. Decidimos comprar y adquirir una serie de máquinas para poder producir pantallas, que era lo que nos comentaban que era más necesario para proteger tanto a sanitarios como a otro personal que no estaba siendo protegido, como por ejemplo enfermos de cáncer y otro tipo de enfermos que necesitaban acudir al hospital sin protección alguna. Quiero dar las gracias hoy aquí a la asociación Impulsa por el detalle que ha tenido con el colectivo de profesorados aquí de Algeciras, sobre todo los equipos directivos que son los que nos incorporamos el próximo día 18 para tareas administrativas en los centros, sobre todo para continuar lo que es la escolarización que se quedó cortada cuando empezó el decreto de alarma ya por el COVID. Por último, la delegada de Educación, Laura Ruiz, coincidiendo con la vuelta de algunos trabajadores a los centros docentes, ha señalado que estos se encuentran totalmente desinfectados. Informar también que todos los colegios están desinfectados gracias a la empresa Algeza y a Bomberos. Las empresas encargadas de realizar estas pantallas faciales han sido Publinsa, Limpiezas El Resplandor y Soluciones Ecológicas. ¡Gracias!